Con el regreso de un nuevo espectro y un caos abrió la posibilidad que personajes del pasado regresen a la AAA, cometiendo el error de Antonio Peña de poner clones en vez de crear nuevos personajes, y en el pasado evento de la AAA muchos se llevaron una gran noticia con el regreso de un personaje muy polémico en la empresa. Pero antes de comentar esto tenemos que hacer un poco de historia. El personaje de Místico siempre ha estado en la polémica, tanto por crecer rápido en el Consejo Mundial como también por la autoría del nombre, en donde se arma todo un embrollo con el místico de Juárez, y recientemente un supuesto místico veterano más antiguo de todos los que conocemos. Pero la realidad es la siguiente, todos esos místicos tenían popularidad en la región donde vivían, pero se dieron a conocer gracias al primer místico del Consejo Mundial, el cual es considerado como el último gran boom de la lucha libre mexicana, por la forma en que movía masas. Al adquirir esta popularidad es que los místicos locales, tanto el de Juárez y todos los que se encuentran en diferentes partes del globo terráqueo, se dieron a conocer por la polémica del nombre. Les comento todo esto, ya que el primer místico del Consejo Mundial es ahora el gladiador más clonado y con diferentes personajes, dejando en claro que nombre que se ponga siempre genera morbo. Primero cuando renunció al personaje de místico e ingresó a la WWE. El Consejo Mundial creó a su místico la nueva era, que hasta el día de hoy no ha hecho nada de importancia en la empresa. En WWE, el primer místico fue nombrado sin cara, y al salirse de la marca la empresa decide darle el personaje a otro gladiador, y el indicado sería el que antes era el sin cara negro. Y a pesar de que le va bien a este gladiador en esta empresa, no tiene el mismo impacto que el original. El primer sin cara regresó a México a la AAA, y le dan el nombre de Místesis, pero por cuestiones entre la empresa y el gladiador, éste decide abandonarla tres veces estelar, y es cuando cambia de nombre una vez más al de Carístico. Nombre que aparentemente ya le pertenece a este gladiador, y no a una empresa. La cuestión sería que finalizando este 2018, la parca AAA le da el nombre de Místesis Jr. al gladiador que conociéramos bajo el nombre de Angelical, de esta forma creando un clon más de uno de los personajes que ha portado Carístico. Cabe mencionar que los planes de la AAA de crear un Místesis Jr. ya tiene mucho tiempo. En uno de los podcasts de Conan ya había comentado estas acciones, y según por el cubano, lo pensaban hacer solo para perjudicar al actual Carístico. Tiempo después se cumplen esas acciones, y la interrogante sería ¿Lo hicieron con la intención que comentó Conan, la cual es solo molestar a Carístico? ¿Tan difícil es crear un buen personaje que se recurre a sacar clones? Es una lástima que siendo los finales del 2018 y principios del 2019, las empresas no entiendan que la afición ya está cansada de los clones y quieren personajes nuevos, frescos y con buenas historias. Le deseamos todo el éxito del mundo a este nuevo Místesis Jr., el cual con el personaje de Angelical ya estaba escribiendo su historia en este deporte, y se merecía un personaje nuevo y no ser un clon, para que la gente lo compare y siempre lo tenga en el ojo del huracán de una manera polémica, y no por su desempeño luchístico. Actualmente es el nuevo monarca de los cinturones de Tercias AAA, junto con el hijo del vikingo y Laredo Kid. Como siempre amigos, mi opinión no es la que importa, sino la de todos ustedes. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Si te gustaría enterarte más sobre los místicos sin caras y todo este embrollo, te invito a ir a ver el video que realicé sobre la cronología de Místico sin cara, Místesis Carístico. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo Misa El Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!